¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La información nos lleva nuevamente a General Conesa. Un Renault crío cayó un desagüe en la calle Beruti, en el cruce con la Rota 251. De acuerdo a lo que publican nuestros colegas de Conesa al Instante Noticias, dan cuenta que este vehículo cayó en este desagüe, que hubo una sola persona, un hombre, el cual fue trasladado al Hospital de General Conesa, al Hospital Monteoliva, para determinar su estado de salud después de haber tenido esta situación. En principio, daría la sensación de que no tendría heridas de consideración, pero preventivamente fue llevado hasta este lugar.